hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal hoy os vengo a traer una super mega novedad de supermercados mercadona ya lo habéis visto en la miniatura y es este ser un de licopeno un gran poder antioxidante etc etc y os quiero hablar un poquito más en profundidad de él porque es una verdadera maravilla así que vamos a ir al vídeo porque no me quiero entretener mucho quiero ir directamente al turrón y contaros todo lo que nos ofrece este frasquito de 30 mililitros por 5 euros vale chicas y chicos el otro día cuando subí el vídeo de poniendo a prueba la máscara la máscara no la paleta de resistente al agua que de resistente tiene poco pues una suscriptora amalia que la mando un beso enorme desde aquí de badajoz me escribió y me dijo que había sacado un producto nuevo mercadona que estaba que estaba muy bien vale que lo probara que echará un ojo etc etc entonces ahora os cuento porque de dónde viene todo esto vale y en concreto se trata del ser un de licopeno antiox hoy es un aceite en ser un el cual está fabricado en badajoz la chica estáis de badajoz con lo cual sabía muy bien de lo que estaba hablando y bueno os cuento un poquito es nuevo en mercadona entonces el señor hoy como digo yo el señor hoy ha hecho pues gestiones con esta empresa para que puedan distribuir en sus supermercados esta maravilla de ser un con textura aceite que tiene unas propiedades increíbles os voy a leer lo que pone porque es que más claro imposible vale es que es lo que hay vale es un aceite puro de licopeno con poder antioxidante es un aliado perfecto para compartir el envejecimiento y atenuar las manchas además añadimos aceites esenciales con vitamina colágeno para conseguir mayor eficacia en la mejora de la piel su uso continuado quiere decir que con una vez no vale hay que es uso continuado atenúa manchas arrugas aporta luminosidad a la piel no las nos la deja con un tono más jugosito más un tono rosita porque ahora os enseñaré de qué color es el es el serum perfume perfume natural el perfume natural que tiene es a base de aceites como el cedro el sándalo y el vetiver para todo tipo de piel y los principios activos es un alto poder antioxidante gracias al licopeno que es un extracto del tomate aceites naturales y esenciales colágeno y vitaminas a b c y e se puede aplicar unas gotas directamente en el rostro con el rostro húmedo con el rostro seco lo podemos mezclar con nuestra base de maquillaje con nuestra crema habitual con otros ser un que tengamos con nuestro tónico aplicarlo directamente después de nuestro ser un normal aplicar este tiene infinidad de usos y múltiples aplicaciones bueno uso tiene uno pero multitud de aplicaciones perdonarme que es que me emociono y me lío entonces os voy a contar un poquito más sobre este producto porque es un producto brutal por cinco euros y esta chica amalia que de verdad otra vez te vuelvo a decir que gracias amalia por darme toda la info me dijo vea tienes que probar el nuevo serum en aceite de licopeno que tiene mercadona porque está producido aquí en badajoz que ellas de badajoz en concreto de una empresa que se llama lo tengo aquí apuntado porque son muchos datos que se llama licol esta empresa nació en 2013 y se dedican a fabricar justo junto con en que lo tengo para que apuntado la g con esa que es los que le producen el el extracto de licopeno para producir una línea facial y corporal para todo este mundo de las líneas de expresión manchas tanto faciales corporales etcétera entonces me lo dijo me dijo tienes que comprarlo porque aquí se lleva usando muchísimos años en badajoz y lo llamamos el oro rojo o sea de la cantidad de propiedades que tiene y yo como no a mí me lo dijo y fui a comprarlo es una pasada chicas de verdad una pasada tiene una textura en aceite viene con un cuenta gotas como veis mirar no sé si podéis observar cómo caen las gotitas y mirar el color que tiene el aceitito se extiende muy bien es para todo tipo de pieles y ya os he dicho que podéis aplicarlo menos en el contorno de ojos huele a mí me huele a cedro me huele a eso a cedro a sándalo me huele a maderita a maderita me huele a bosque la verdad que huele muy bien entonces ella me dijo que allí lo llevamos utilizando un montón de tiempo y que bueno gracias a la oportunidad que el señor de mercadona les había brindado pues habían propuesto este ser un a 5 euros cuando vale 35 con 50 en la página web de licole que es quien hace esta maravilla de mano de geconesa entonces evidentemente del iplus ha cambiado el formato ha puesto su cajita que creen correspondiente pero los principios activos son exactamente exactamente los mismos tienen aceite de yoyoba en primer lugar macadamia almendras dulces olivas luego tiene el licopeno vitamina e colágeno esos los siete primeros ingredientes y luego tiene aceites para conseguir ese perfume aquí detrás en la cajita podéis ver los principios activos y también veis dónde está producido y de dónde proviene entonces para mí ha sido un descubrimiento enorme yo me la se puede aplicar tanto de día como de noche y como os he dicho a mí me gusta aplicarlo después de mi ser unas gotitas tres gotitas y luego ya mi crema hidratante una pasada de verdad esto es oro rojo como dice amalia oro rojo nena muchísimas gracias por toda la info que me has dado y por darme tanta información que me has dado de verdad te lo agradezco un montón y chicas chicos de verdad correrá por esta maravilla de producto que vale 5 euros en la web de licole vais a ver muchos más productos también y este es el uno en concreto vale 35 con 50 los 50 mililitros es verdad que mercadona lo ha sacado en el formato de 30 pero una pasada es increíble ya os digo de día y de noche pero no en el contorno de los ojos vale porque el ph del contorno de los ojos es distinto al resto del rostro entonces lo aplicamos desde el escote rostro escote como siempre movimientos ascendentes movimientos hacia abajo en la zona del cuello y es una pasada promete que vamos a ver en un uso continuado el atenuamiento de las manchas nos vamos a ver una piel gracias a el extracto que tiene de tomate que es rojito nuestra piel va a recuperar ese tono rosado jugoso de juventud a ver yo llevo llevo otras aplicaciones me encanta me encanta como se absorbe la piel como deja la piel súper sedosa súper jugosita me encanta entonces ya os iré en favoritos os contaré si me ha gustado si repetiré o no repetiré lo iré probando más pero os quiero decir que vayáis a por él que son cinco euros antes de que vuelen que van a volar segurísimo y os voy a dejar en la web o en la web os voy a dejar en la cajita de info el link directamente a la web de licole para que podáis ver este propio ser un que tiene los mismos principios activos que vienen aquí en lo vais a poder ver todo para que veáis que es exactamente el mismo igual exactamente igual así que es lo único que quería deciros novedad gracias a amalia que me lo ha hecho descubrir brutal brutal de verdad el producto que tenemos por cinco euros en mercadona otra vez el señor rolin de mercadona se ha vuelto a lucir con otro producto 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 como este de verdad que es una verdadera joyita así que chicas y chicos buscar info buscar tenéis todos a dejar todo en la cajita de info esta es cosmética natural de licopenon e industria realizado en el complejo la mar en concretamente en el polígono industrial el nevero badajoz que es donde está licole que licole hace más productos tanto corporales como faciales así que sin más hasta aquí el vídeo de hoy esto es una pasada de verdad una verdadera pasada probarlo comprarlo directamente probarlo que os va a encantar así que chicas y hasta aquí el vídeo de hoy amalia cariño muchísimas gracias por haberme dado toda esta info de primera mano que ya es de badajoz o sea mejor imposible para tener toda esta tipo de info de primera mano que lo llevo usando muchísimo tiempo y era una un secreto oculto que tenían ahí ellos pues ahora lo quieren compartir con todos nosotros así que súper agradecida a que se hayan esta fábrica aceptado la propuesta del señor roin de mercadona para que lo podamos todos conocer y probar así que muchísimos besos también amalia y a todos ya todas vosotras como siempre os digo millones de gracias por haberme